Bla 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 ¿Puedo salir en la miniatura? No. ¿Pene? No. ¿Te gustaría hacer un equipo de esports? No. ¿Amas más a Action Android que a tu novia? No. ¿Has estado en una situación donde estabas a punto de morir? Sí. ¿Por ejemplo, casi te atropella un auto? Sí. ¿Luisa es la misma persona que exequias? No. ¿Pisa con piña? ¿Qué piensas del tío Trasher? ¿Sí? ¿Odias fuego gratis? No. ¿Tus padres saben que eres gay? No. Responde solo una vez sí y una vez no. ¿Eres gay? No. ¿Estás mintiendo? ¡Hijo de puta! ¿Qué opinas del artículo 13 y de España? Sí. ¿Llegué tarde? Sí. ¿Pondrás las preguntas más pendejas en tu video, así como esta? No. ¿Te gusta más Android que iOS? No creo. ¿Me quieres? No. ¿Puedo ser la primera pregunta? Sí, claro. Si te apegas el círculo con mi cara, vas a ir a mi canal secundario. Así que si te pasas por allá y te suscribes, mira, yo no me quejo.